Buenas a todos, bienvenidos a un video más. Les traigo aquí las recompensas del mes de octubre. Tenemos un total en esta cuenta de 61 cofres. Bueno, esto ya sabe la cantidad, es porque uso muchas cuentas y modulo varias clases al momento de hacer una mazmorra. Así que obtenemos todo, ¿ok? Obtenemos todo. Y bueno, no tengo tanto espacio, pero bueno, ahí iremos rompiendo alguna cosita que veamos que no interese. Vamos primero con devastadores, tenemos un legendario, tenemos recursos. De hecho aquí me sirven mucho de estos ítems que bueno, que al final los voy a romper. Ya que esto al final me da esquirlas, aparte de las esquirlas que me está dando aquí los, bueno, los cofres. De momento no hay otro ítem legendario. Vamos a romper aquí porque esto se llena. Y ahora que me acabo de dar cuenta tenemos espada demoledora, que esto si no me equivoco se podrá cambiar por una stasis. Bueno, por stasis, que creo que ya falta muy poco. Así que, ojito que capaz terminemos el video abriendo una de las bolsas de sublimación. Seguimos abriendo las cuatro últimas que faltan y no salió nada más. Vamos por los cofres de idos, que no son muchos en esta ocasión, pero tenemos un clean. Que eso sí estoy seguro que se puede cambiar por cosas de stasis. Seguimos abriendo los tres últimos cofres. Nos aparece dos ítem legendario muy bien ahí. Muy bien ahí y los guardamos para ver si valen algo, ¿ok? O si no, ya por último, si vale poco, pues lo hacemos esquirlas, que nos da una buena cantidad. Vamos por los devastiantes. Vamos a ver que tenemos por aquí algunos ítems, los cuales vamos a romper. Seguimos abriendo y no estoy viendo recursos. Sí estoy viendo. Estoy viendo esquirlas también, que eso viene muy bien. Ya que bueno, ahorita con este, bueno, que le han aumentado los niveles a los ítems de nivel 230, pues me servirán para subirle algunos bonus a algunos ítems. Ahora sí, con el inventario un poco más fresco, vamos a abrir los últimos de vaciantes. Tenemos, este es muy bueno, bueno, vale tres, cuatro, depende de los engarces que vaya a salir. Y también tenemos cinturón reforzado, que también tiene buen precio, también tiene buen precio, así que lo vamos a guardar. Y vamos a abrir los de fitoformes, que tenemos 17. En esta sí tenemos una muy buena cantidad. Vamos a abrir, tenemos un legendario. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Estoy viendo transmutaciones, estoy viendo una que otra esquirlas, fichas también. Ok. Y ningún ítem para cambiar con Stasis, ningún ítem. Sino que en este, bueno, nos dieron dos legendarios y otros ítems, los cuales lo vamos a romper. Y vamos por los seis últimos en esta cuenta, que son de Rushu. Que aquí recuerden que pueden aparecer muchas, muchas cosas y muchos recursos. Abrimos el primero, nos aparece legendarios, nos aparecen recursos, nos aparece otro legendario más. Aquí creo que hay una mayor probabilidad de legendarios, porque nos aparecen dos más. Y nos aparece una capa que podemos cambiar por Stasis. Entonces yo creo que sacando cálculos seguramente verán una bolsa de sublimaciones. Seguimos abriendo y ya el inventario se llena, así que aquí sí voy a romper con cuidado. Y vamos por el último cofre que nos da más ítems legendarios e ítems, bueno, míticos. Y en esta cuenta tenemos un total de 56 cofres. Vamos a extenderlos todos, aquí sí tenemos mucho más espacio que en la otra cuenta. Así que nada, empezamos a abrir, dejamos el cofre de Rushu para el final. Nos aparecen recursos, ítems, esquillas. Y bueno, o sea, al final está muy bien. Estoy viendo que me están dando muchos recursos de devastadores, que bueno, al final eso lo podré vender en una buena cantidad, ya que tengo muchísimos de ellos. Vamos por los de idos, aprovechamos que tenemos más cantidad, así que de momento no vamos a hacer ningún tipo de limpieza. Nos tocan fichas, esquillas, transmutaciones. Vamos por los de vaciantes, ítems también. De momento no estoy viendo recursos de vaciantes. Bueno, los recursos de vaciantes se venden a un buen precio, por lo menos los del jefe. Así que seguimos abriendo. De hecho nos apareció un legendario de mal augurio, que esto se vende 4 o 5 millones, si es que sale a malas esquillas. Y si sale a 4, pues se puede vender a 10, depende del color también. Y vamos con los de fitoformes, que ya nos queda muy poco espacio, así que vamos a ver si entra ahí los de fitoformes. De momento solo queda una casilla libre, y ya no queda ninguna casilla libre, así que vamos a hacer limpieza. Bien, ahora sí sigamos con los de fitoformes. Vamos a abrir los 12 últimos cofres que nos quedan. Nos aparecen de rareza raro, nos aparecen míticos. Ninguno legendario, a sección de, bueno, había salido un sombrero, estoy aquí. No vale mucho, pero bueno, si toca romperlo, pues lo rompemos y nos dan esquirlas. Y vamos por último con los infernales, que bueno, esto al final son los más, o los mejores. De hecho nos tocó un casco, que esto lo podemos cambiar por Stasis 2, bueno, 2, un cinturón, 2 legendarios. Abrimos otro más, legendario, recursos, ítems míticos, bien. Otro, bueno, recursos y míticos, más legendarios, más recursos. Y aquí nos tocó un mítico. Uf, hubiese, preferido que hubiese sido legendario, porque de hecho creo que tiene un buen precio esas sombreras. Y vamos por el último cofre que va a salir esto, bueno, un legendario y dos míticos. Y para terminar, bueno, sí me alcanzó al final, el tema para hacer la bolsa, vamos a hacer la bolsa de sublimaciones. Vamos a poner aquí, bolsa, ahí está, aquí aparece. Y la hacemos. Bueno, pide, como verán aquí, muchos recursos minerales, pero el más importante es la Stasis, que eso es lo que cuesta más al final. Así que la hacemos. Y aquí tenemos muchas opciones, las cuales pueden salir, pueden salir todas estas sublimaciones que ustedes pueden ver aquí. Todas tienen un coste diferente, obviamente algunas son mucho mejores que otras. La bolsa en sí, bueno, la única que está aquí vale 14 millones, yo diría que vale como 13 millones. Pero nada, vamos a ver si sale rentable hacer esto. Bueno, obviamente sale rentable si es que sale una buena sublimación, porque por ahí yo la bolsa la puedo vender a 13 millones o puedo arriesgarme a abrirla y que me parezca algo que valga 30, algo que valga 40 y así. Así que dejamos de hablar y vamos a ver qué sale. Vamos allá. En mis clases yo no es que busque una sublimación específica, de hecho no necesito ninguna, ya tengo más o menos armado los set. Pero si me dan a elegir, elegiría brutalidad por el coste, elegiría exceso también por el coste, sangre de martirio, ojo que esta tal vez sí la vaya a necesitar para el set berserker. Este puede que sí necesite, ok, vamos a ver qué más tenemos, concentración elemental es bueno, ok, es bueno ese también. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Estasificación que dudo mucho que valga 48, de hecho creo que ha bajado algo de precio, pero igualmente lo iremos viendo. Así que nada, vamos a ver qué sale. Posicionamientos ese, ¿no? Me suena que es el posicionamiento ese de ahí. ¡Vamos! Vamos, bien, 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 bien. Mira que justo estaba diciendo que puede que me vaya a servir para el set, bueno, es el set berserker que tengo. Así que muy, muy bien. Nos vamos con un sangre de martirio. Vamos a ver a cuánto está. Yo creo que sí sale rentable, la bolsa recordemos que vale, bueno, 13 millones más o menos, si es que lo quieres vender rápido. Ok, 14 millones, un millón de diferencia está muy bien. Así que bueno, puede haber salido peor, puede haber salido peor, pero salió rentable. Como verán aquí, esta certificación que dice un precio de 48 y vale en realidad 17, bueno, 17.3, pero yo creo que vale 17 y tal vez un poquito menos. Esa fue mi recompensa del mes de octubre, la verdad que muy bien, tanto en las, tanto en los cofres, como bueno, al final como en la bolsa de sublimaciones. Y poco más, cualquier duda que tengan de Wakfu, comentenla aquí abajo en los comentarios y ya nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau.